¡Suscríbete! ¡Qué linda sos! ¿Qué le pasa? No sé, pero es probable que esté recordando algo. ¿Pero se siente mal? Démosle unos segundos para... ¿Y si es grave? ¿Qué pasa, Verónica? ¿Qué pasa? Ay, me agarro un dolor muy fuerte en la cabeza. ¿Alberto? Sí. Toma un poco de agua, te va a ser bien. Ay, ay, me... Me bajó un cansancio de golpe horrible. ¿Qué? No sé, ya me pasó varias veces que estoy bien y de repente... No sé. La sensación es que... Que tengo algo adentro de mi cabeza que quiere salir y que no puede y... Y que se me estalla la cabeza y que... Bueno, escúchame, ¿necesitas un analgésico o algo? No. No, gracias. Después se me pasa solo y... Es solo una sensación muy rara la que me queda. Es... Es como si todo fuera extraño. Como si estuviera en una película, como si... Fuera todo raro. Tranquilízate, no te esfuerces más porque por hoy fue mucho. Toma, toma agua un poco. Dale. ¿Qué querés decir con eso? Que fue mucho por hoy. ¿Me podés explicar qué hacías hablando con Lautaro? Explícamelo. ¿Hace falta que te diga qué clase de basura es? No, pará, Pedro. Ya sé. Nos dos nos criamos juntos. ¿Y entonces? Y si nos criamos juntos, más a mi favor. ¿Qué hacías hablando con él? ¿No te das cuenta que me complicó la vida a mí, a tu vieja que es lo más importante, a todo el pueblo y le complicó la vida? Pedro, pensaba una cosa. Le estaba pidiendo trabajo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso. Pará, pará, ¿vos me estás tomando el pelo? No, te estoy... Me estás tomando... Te estoy hablando en serio. Pedro, te estoy diciendo en serio. Le pedí trabajo. ¿Cómo? Si es el más rico del pueblo. ¿Quién quiere que le pida trabajo? Es el más miserable del pueblo. ¿Qué me estás...? Pedro, pensá en mí. No, Pedro, pensá en mí. Me estoy separando de Belén. Estoy mal. Estoy sin trabajo. Encima me van a hacer mis pies. No tengo trabajo. Eso no justifica lo que hiciste. No justifica nada eso. Te hubieras acordado antes. Ya lo sé, Pedro. Ya sé que me mandé muchas macanas. Te pido que me des una mano vos a mí, entonces. Dame una mano. ¿Por qué no le abrazás a Julia? Voy a hablar con Julia. Voy a hablar con Julia. Voy a hablar con Julia. Vos prometeme que esta vez vas a cumplir. Te estoy hablando. Prometeme que vas a cumplir. Sí, sí. ¿Qué mirás para allá? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Quedá tranquilo, sí. Belén. Dejame que te ayude, por favor. No, no, no. Dejame con las bolsas. Estás embarazada. ¿Qué tiene que ver? Belén, ¿me dejás? Dejame sola. ¿Puedo sola? Dejame que te ayude, por favor, Belén. No, no quiero nada de vos, nada de vos. Hola. Habla Lautaro Ledesma. Ah, ¿cómo le va? Si querés empezar a trabajar conmigo hoy, tengo algo para darte. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Hola, Doc. Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Sí. Bueno, ¿lo vio a Pedrito, a mi amiguito? No, no lo vi, no lo vi. No lo vi. Ah, para Chilona, ¿vos viste un auto pasar por acá? ¿Un auto? Un auto oscuro, azul, con los vidrios polarizados. Ah, sí. Que tenía cuatro ruedas y dos espejitas a los costados. Y que es novito y es muy brillante. Sí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? Ah, sí. Se iba para la ruta, para allá. ¿Para allá? ¿Para dónde? Sí. Eh, eh, para el lado del lago. ¿Para el lago? Sí, para el lago. Para el lago, ¿no? Hola. Doctor, habla Elena Cervero. Estoy en la estancia y necesitaría una ambulancia urgente. ¿Qué pasa? El doctor Mamonde está gravemente herido. Está bien, ya voy para allá. ¿Qué pasó? No hay tiempo que perder. Se está desangrando. Gracias. ¿Qué dijo? Viene la ambulancia para acá. Avísame, por favor, a la tranquera que vienen para acá. Por favor. Andá. Joaquín, por favor. Joaquín. ¿Estás bien? No, no te preocupes. No sé lo que hice. Perdóname. Hiciste lo que tenías que hacer. Mira cómo estás, por Dios. No, no fue mi intención. Yo no quise hacerlo. Perdóname. Yo no fui. Fue Elena. Yo no fui. Yo no fui. Es María. Te amo. No. No llegaste. No. No. Chirola, te pido un favor. Si ves ese auto, ¿me avisas? Eh, sí. Pero hay un problemita. Porque yo ahora cobro por ese trabajo. Así que poniéndose... Sí, está bien. Cuando vos vayas al hospital yo también te voy a cobrar. ¿Eh? Poniéndose también. Hola. Habla el doctor Franco Fernández, sí. ¿Pueden mandar una ambulancia urgente? Sí. A la distancia de la edesma. Belén, yo mira cómo venís tan cargada, no. No, no. ¿Comprás qué? Sí, traje, traje todo. No, no fuiste al cole vos, mi amor. No, porque mi mamá se fue temprano y no vine todavía. No sé qué pasa con Moreno. Pero es raro que no lo haya venido a buscar. ¿Qué te parece? Voy a dibujar en mi cuarto. Pero mi vida, Belén te trajo facturas. Sí. Las que te gustan a vos, traje. Pero no tengo hambre. Dios mío. Esta nena no está bien, ¿eh? Esta nena no está bien. Y por supuesto, necesita a la mamá. Ahora, lo que yo no entiendo es para qué Morena se la trae a vivir a casa y después no le da a voler. ¿Qué es esto? Estamos todos locos. Hija. Belén, mi amor, ¿qué te pasa? Que me pasa, que me pasa, que... Extraño a Juan, mami. Recién lo vi y me mató. Sí, te juro. No, la dura, pero no, no. Pero obvio, ¿cómo no lo vas a extrañar? Chiquita, es tu marido. Él te adora, ¿verdad? Sí, me adora. Bueno, pero no se nota, mamá. Hace todo mal. Una tras otra se manda. No es así. A veces, a veces, tiene un traspié. Pero siempre tiene buenas intenciones. Dale otra oportunidad, Belén. Yo, por favor. Pero no quiero que vuelvan a pasar las mismas cosas de siempre, ¿entendés? Una tras otra. Y te voy a decir la verdad. Tampoco quiero seguir así separada de él porque no aguanto. Lo extraño, lo quiero. No puedo estar sin él, ¿entendés? Mamá, no sé qué hacer. Me metí en una meseta. No, 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 no puedo. Mi vida. Salí de la meseta. Andá a la costa, al mar. Recibilo de nuevo. Casa, mi amor. Mamá, los celos de él me matan. Me saturan, ¿entendés? Me ahogan. Es insoportable, de verdad. Son ridículos aparte. A ver, Belénchu. Hace memoria. ¿Te acordás cuando estaba esta Yamila? ¿Te acordás cuando estaba esta Yamila? ¿Cómo te pusiste vos como loca? ¿Qué tiene que ver esa Yamilita que le atravesa la conversación acá? ¿Qué me hacés acordar de Yamilita? Aparte es distinto la Yamila. Es exactamente igual. Ponete en el lugar de Juan. ¿Vos sabés cómo Luis te mira? ¿Sabés con los ojos que te mira Luis? ¿Qué querés decir? ¿Que yo soy la culpable de la separación ahora? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No, pero digo que un tango se baila entre dos. A ver si me entendés. Un tango se baila de a dos. Y de a dos también se hacen un montón... Mamá, no se puede hablar con vos. No se puede hablar con vos porque no entendés nada. Porque hay un montón de cosas que vos no sé si sabés y no se puede hablar con vos. A ver, ¿qué dije ahora? Nada, mamá. Me tirás todo el fardo a mí. Como siempre. Me echás la culpa a mí de todo. Sí, me juzgás. De nuevo con la culpa. No es así. Quiero que estés bien, mi amor. Ese nene necesita un padre. Y yo necesito una madre que me entienda, mamá. Y si querés que tu Juancito vuelva, que vuelva pero con un trabajo conseguido, como corresponde y como Dios manda. Porque todo lo que pasó acá, no te olvides que es culpa de él. Y ahora... Me voy a comer todas las facturas en mi cuarto. Todas las facturas. Tipo, que ahora me agarró hambre. Volás. Suban a la ambulancia y llevan al hospital. Rápido. ¿Quién le disparó? Yo tengo la obligación de hacer la denuncia a la policía. Y la voy a hacer. Ahora lo más importante es Joaquín. Pero ustedes la van a pagar. ¿Qué pasó? Elena le pegó un tiro al fijar. Qué bien. Qué sorpresa. No sé de qué te sorprendés. Hice mi trabajo. Por favor, anda al pueblo. Quiero saber cómo sigue Joaquín. Manténme al tanto. Con permiso. Bueno, contame. ¿Qué fue lo que pasó? Si puede ser, te lo contaría más tarde. Quisiera darme una ducha ahora, ¿sabes? ¿Te estuviste llorando? No pienses. No podés negar, no podés ocultar que realmente estás enamorada de Joaquín. Sí. Pero eso no impidió que yo haga lo que tenga que hacer. No como vos, que por Verónica abandonas tus negocios. El tiempo corre, Lautaro. Por eso me caso mañana con Verónica. Y de esa manera completo mi plan de sacarle todo a Pedro. ¿Le sacarás a Verónica? Pero a Pedro le queda Julia. Paso a paso. Primero me caso con Verónica. Y después me quedo con Julia. Ahora decime, ¿cómo vas a explicar el disparo Joaquín? Porque Franco va a hacer la denuncia. Ese no es tu problema. Sé hacer perfectamente mi trabajo, Lautaro. Te veo cansada, sobrepasada. Por eso te digo, por hoy fue mucho, me parece, ¿no? Sí. Sí, tenés razón, estoy agotada. Y no me paraste de dolor de cabeza. No, por eso no. ¿Te molesta si dejamos la clase de cocina para otro día? No, me parece muy bien, tenés que descansar. En serio. Igual quiero pedirte algo. ¿Qué? No sé si Alberto te comentó que yo quiero que prepares el catering para la boda. Sí, sí, me dijo. ¿Aceptás hacerlo? Sí, claro. Mira que no hay mucho tiempo, es mañana. ¿Cómo mañana? Sí, sí, se dio así. Con Laura hace mucho tiempo que estamos juntos y... y nos queremos. Está bien. Vos sabés que es un paso muy importante casarse, que hay que estar realmente seguro. Lautaro es todo lo que tengo en la vida. No tengo familia, no tengo a nadie más. Puede ser que tenga una madre en algún lado, pero... pero como me abandonó cuando era una bebita, no... no sé si está viva. Y él... él me dio todo. Él siempre estuvo ahí. Para contenerme, para no dejarme caer. pero... yo le debo mucho a Lautaro. Entonces vas a ser... muy feliz. Bueno, eh... me voy. Bueno. Gracias. Vamos a decir el menú y... Ah, sí, hice una lista. A ver, fíjate, sí. Muy bien, me fijo y cualquier cosa te llamo. Hola. Hola. Bueno, fíjate la lista, cualquier cosa, cualquier sugerencia, ¿me llamás? Sí, claro. Chau. Descansá. Chau. Y saludos a Catalina. ¿Estuvo con Cata? Sí, sí, la vio nada más. Se casa mañana. No se va a casar mañana. Lo vamos a impedir. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos para la estancia, Basile. Hay un problema. ¿Qué problema? Elena le pegó un tiro al fiscal Bamonde. Por eso estoy en el pueblo. Me ordeno que la mantenga informada de todo. Sí, ya lo sé, ya sé. Gregorio me contó todo. A partir de ahora las órdenes las doy yo. Él me dio mi primera misión. ¿Está bien? ¿Y con Elena cómo piensas hacer? Se trata de Elena la primera misión. Tengo que averiguar si la que está en la estancia es Elena. ¿Es Elena o es su hermana María? ¿Y cómo va a ser? Es muy fácil. Parece que María tiene una cicatriz en la espalda y Elena no. Bueno, vamos, Basile. No, Franco ya lo llevó al hospital. Se está encargando de esto. No puedo entender. Pobre María. No entiendo cómo se lleva una situación así. Yo tampoco, pero me gustaría hablar con ella. Sí, hay que hablar. Se está haciendo todas las manos. Joaquín con un tiro en la pierna. Verónica que se casa mañana. Bueno, pero está muy cerca de recuperar la memoria y eso es lo importante. ¿Te parece? Sí, estoy convencido. ¿Te parece tan seguro? Estoy convencido. Falta un poco de tiempo, nada más. Albert, ¿cómo tiempo? Alberto, se casa mañana. Tenemos que impedir el casamiento y vos decís que hace falta tiempo. Bueno, pará. Pero hay que impedirlo. Hay que impedirlo. Pará un poco, no te vuelvas loco. Pará. No, Pedro, no se arregla con tiempo. La desesperación no sirve en estos casos. ¿Qué pasa? No estoy de acuerdo en eso con Julia. No, no escucha a nadie. No, me está sonando el teléfono, mi amor. Hola. Escuchame, Pedro. Eh, Juan, escuchame vos. No hablé todavía con Julia. Estamos con algunos problemas. Cuando hable te aviso, ¿sí? Pará. Te llamé por otra cosa. Se está incendiando el campo de Bamonde. ¿Cómo? Acabo de verlo. Venite ya. Puta madre. ¿Qué pasa? Se está incendiando el campo de Joaquín. Eso también. ¿Y para qué te llama vos? Y para que vaya para allá, soy el encargado. ¿Pero que llame a los bomberos? ¿Para qué? ¿A dónde vas? Me voy al campo. ¿Pero de qué vas? ¿Es una excusa para irte esto también? ¿Escusa de qué? ¿Cómo excusa? De que hace un rato dijiste que hay que detener el casamiento de Verónica. ¿Y ahora te vas así? Julia, tengo que ir para allá. Te voy a llamar a los bomberos. ¡Pero no sos bomberos! A ver, a ver, a ver, a ver lo que estás diciendo en un momento así. Tené cuidado, Pedro. ¿Qué sentís? Tengo un mal presentimiento. No puedo entender cómo fue que María le pegue un tiro a Joaquín. No entiendo. Es que está bajo demasiada presión. Hay que intentar buscar la manera de sacarla un poco del medio porque es demasiada la exposición. Sí, yo sé. En este estado puede llegar a ser más peligrosa que la verdadera Elena. Oh köp줄é. ¡Doctor! ¡Entre en paro! No, no, no. Me estoy dirigido. Llama al cardiólogo, por favor. No aguantas, Joaquín. ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Enfermera! ¡Norena! ¿Qué hacés acá? Yo necesitaba hablar con vos. No es buen día, mirá. Sí, ya sé, a mí Anaí me contó algo, pero la verdad que no le entendí nada, así que vine directamente. ¿Qué le pasó a Joaquín? Un desencuentro de negocios y no me gusta perder la paciencia. Y le disparaste. ¿Qué es lo que necesitas? Yo te quería agradecer todo lo que hiciste por mí. Ya lo hiciste. Es verdad, ya lo hice. También te quería pedir los papeles que te firmé cediéndole todo a Lautaro, porque ahora que se va a casar con Verónica, estuve pensando que me tengo que quedar con lo que me corresponde, ¿no? Por el bien de Luli. Seguro, ¿sí? Yo te los puedo alcanzar en cualquier momento, sí. ¡Ay! No puede ser ahora. Mira, Morena, yo lo único que quiero es sacarme esta ropa a bañarme. Sí, andá, yo te espero. Sí, andá, de verdad, andá. Te espero acá. Tengo una revista. Que no leí. ¡Ay, qué lindo es! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Ay, te queda hermoso! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá, y vos con esa figura preciosa. ¡Qué lindo! ¡Qué nervios! ¿Necesitás algo más? No, gracias. Bueno. Sí. Sí. Eh... Decime. Anaí... ¿Vos hace cuánto que trabajaste en esta estancia? Uy, un montón. No sé, muchísimo. Ni me acuerdo mucho. O sea que viste pasar muchas cosas. Sí, claro. ¿Sabes qué pasa, Anaí? Hay cosas que yo no entiendo y no sé. O porque me las olvidé o porque me las ocultan. Por ejemplo, que Morena sea la mamá de Luli. Yo eso es algo que me enteré de casualidad. Yo no lo sabía. ¿Y Elena? ¿Por qué sigue en la estancia? Si ella ya no tiene nada con Augusto. Ahora Augusto. ¿No tiene relación con los hijos? ¿No la llama a la nena para ver cómo está? ¿No viene el casamiento de su hijo? Es raro. Yo no sé qué decirte, Verónica. No... No sé. Bueno, pero más cosas que yo sabes. Perdóname, Verónica, pero yo te digo una cosa. Todo esto, ¿por qué no se lo preguntás mejor a Lautaro? Es que... a veces me da miedo hacerle estas preguntas a Lautaro. ¡Soltame! ¡Soltame, carajo! ¡Soltame! ¿Quién te manda? ¿Quién lo manda, Lautaro? No te gastes. Bienvenido, hermanito. ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Se fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. Ay, no. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón. Sabía que eras vos. Pero qué decepción, qué decepción. Soy muy previsible. Decime, ¿este galpón no te trae recuerdos? ¿A qué me trajeron acá? ¿Me podés explicar? ¿Para qué me trajeron acá? Te estoy preguntando. Me voy a tener encerrado acá hasta que me case. ¿Cómo? Sí, no me voy a arriesgar a que estés libre y me arruines el casamiento. Tranquilo. Tranquilo porque esta vez vine preparado hoy. No me quiero cazar lleno de moretones. No quiero arruinar las fotos. ¡Sos una basura de mierda! ¿Por qué no bajás el arma? A ver si te la bancás. ¡Bajá el arma! ¡Dale, cagón! ¡Cagón! ¡Bajá el arma! Cállate. Yo no tengo nobleza. A mí me gusta jugar sucio con vos. Lo que tengo sí es poder. Mucho poder. ¿Y para qué te sirve el poder si sos un cagón? ¡Sos un infeliz! ¿Para qué carajo te sirve el poder? Cuando tengas todo el poder que necesite, te voy a hundir, Pedro. Te voy a hundir más de lo que estás. Me encantaría que me veas llegar con la novia del brazo. Y escuchar a Verónica decir, sí, acepto. También me encantaría que veas cuando el juez me invita a besar a la novia. Cuando Verónica recupere la memoria, te va a dejar. Te va a dejar y vas a perder todo lo que tenés. ¡Cállate la boca! ¡Correte! ¡Correte! Estoy hablando de mi casamiento, no de mí. De un casamiento que no estás invitado. Porque nunca estuviste invitado a mi vida, ¿me entendés? Entraste en mi vida por una alcantaricia como una rata. Y así te voy a echar. Como una rata. Escucha lo que te voy a decir. Esos tipos que están ahí afuera, van a estar hasta que me case. Digo por las dudas. A lo mejor te querés hacer en héroe. Entonces quedamos así. Ok. Un besito. ¿Y? ¿Qué pasó? No, nada. Era Julia que necesitaba que vaya más temprano porque hay mucho trabajo. Bueno, mejor. Eso quiere decir que les va muy bien. Sí, en realidad... ¿Qué? ¿Qué pasa? Verónica y Lautaro se casan mañana. ¿Verónica se casa? Sí. ¿Mañana? Sí, mañana. No sé, me acaba de decir Julia y parece que ella le va a organizar el catering, por eso necesita que yo vaya a ayudarla. ¿Pero por qué tan pronto? ¿Cómo puede ser? ¿Y yo qué sé? A no saber que le metió este tipo en la cabeza. Ay, no, no, no puede ser. ¿Pero por qué, mi hija? Ay, Dios mío, pobrecita. Y yo acá sin poder hacer nada. ¿Cómo puede ser? Ay, no te pongas mal. No, no, es que me da bronca. Tengo mucha mala suerte. No, no, no te te voy a acabar dicho nada. No, no, está bien, está bien. Pero ¿sabes qué? No entiendo. Empiezo a levantar cabeza y de pronto me cae un piano del cielo. No sé, me entierro otra vez hasta el cuello. ¡Qué mala suerte! No digas así, amiga. Vos venís bien ahora. No tenés que aflojar. Dale. Ey, dale. Está bien. Pásame las muletas. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir practicando porque esto a mí no me va a ganar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Porque yo tengo que caminar muy pronto y la tengo que ir a buscar a mi hija. Aunque la tengas que traer de los pelos, yo te juro que la voy a traer. Sí. Eso sí, que yo no me lo cruce a Lautaro porque te juro que le parto una muleta en la cabeza, mía. Vos lo conocés, Augusto. Lo de Morena y Luli lo sabías. Yo te juro, Verónica, que te quisiera ayudar, pero no puedo. ¿Qué pasa con Augusto? No puedo, Verónica, no puedo. Entonces pasa algo. Es algo grave. Son asuntos de familia. Yo no me puedo meter. No me corresponde. Anaí. Yo no te quiero poner en una situación incómoda, de verdad. Pero enténdeme a mí. No entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué Elena está acá? ¿Dónde está Augusto? Augusto está... Está muy lejos, ¿sabes? Y no va a venir. No va a venir en mucho tiempo, Verónica. ¿No te animás a hablar? ¿Es eso? Es todo lo que puedo decirte, Verónica. Perdóname. Permiso. Verónica. ¿No te animas a hablar? Verónica. Hola Hola Julia, espero que no estés ocupada ¿Puedes hablar? Sí, por supuesto, ¿qué necesitas? En realidad yo Te he llamado para ver si está ok La lista que te mandé del menú O si querés hacer alguna sugerencia, no sé Sí, la lista está perfecta No sabrás cocinar, pero tenés muy buen gusto Pero quedate tranquila Va a salir todo muy bien, ¿eh? Bueno, me quedo tranquila entonces Es que no me para la cabeza Bueno, es lógico, te estás por casar ¿Necesitas algo más? Necesito confiar en alguien Julia, por eso te llamé, en realidad Sí, claro, podés confiar en mí Bueno, bueno, me quedo tranquila entonces ¿Con quién hablas? Con Julia, mi amor ¿Qué pasa? ¿No podés hablar? Es que justo llegó Lautaro Y quiero que el menú sea una sorpresa para él Es eso Así que bueno, lo que pautamos está bien Si querés agregarle algo no hay problema Bueno, llamame cuando quieras Me cortó Estaba por decir algo y llegó a Lautaro Bueno, a lo mejor están dando resultados Las fotos que le mandé ¿Vos le mandaste las fotos? Sí ¿Pero así, sin consultarnos? Estoy intentando hacer mi trabajo y pensé que había cosas que no era necesario consultar No, no, está bien, es tu trabajo Pero me parece que nos tendrías que consultar a nosotros No sé, a veces no coincido mucho con esta metodología de trabajo Mira Julia Yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance en un contexto bastante particular Sí, sí, claro Y en ese contexto lo que más me preocupa es que Siento que a medida que crecen las posibilidades de que Verónica se recupere Crece tu miedo a perder a Pedro ¿Me estás analizando? Porque no quiero que me analices, ¿eh? No, no te estoy analizando Ah, ¿no? No No, es verdad, analizar es otra cosa ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro Necesito estar sola Está bien, como quieras De todas formas, si necesitas hablar, contá conmigo Me voy a arreglar Entonces, ¿todo bien? Sí, sí, estoy un poco nerviosa Es normal, las novias suelen ponerse nerviosas Ah, ¿y vos cómo sabés? ¿Te casaste muchas veces? No, 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 pero eso dicen las mujeres, se ponen nerviosas Bueno, bueno, y ahora andá y la próxima vez toca la puerta antes de entrar ¿Por? Porque me quiero probar el vestido de novia y es mala suerte que me veas vestida antes de la boda Uf, mi vida Vas a estar hermosa, hermosa Unas piezas, ¿eh? Unas piezas Anda ahí en 15 minutos, hacerme un café, por favor Y dejámelo en la galería que lo voy a tomar allí ¿Qué estuviste haciendo? No, discúlpame, espero que no te moleste Lo que pasa es que no aguanté la tentación de revisar tu guardarropa Tenés unas cosas increíbles acá Viniendo de una profesional Lo debo tomar como un halago, ¿verdad? Estos dos vestidos son hermosos ¿Dónde los compraste? Milán Te digo que te podés poner cualquiera de los dos Para el casamiento de mañana, ¿eh? No lo había pensado, es una buena idea Ay, discúlpame Pero yo no aguanto la tentación Quiero ver cómo quedan Estos en tu piel No sé, a ver Sí, definitivamente El negro es tu color Te tenés que poner este, sí Bueno, muchas gracias ¿Querés probártelo? No No, 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 está bien, gracias ¿De verdad no querés que te ayude? No, 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 no Te agradezco mucho Este, el consejo, te agradezco Y sí, me los voy a probar Pero sí Te iba a pedir, por favor, si podías salir Ah, sí, está bien No te quiero importunar No Eh, te quería decir Sos muy hermosa La verdad, entiendo por qué Lautaro te eligió En eso nos parecemos Y excelente elección El negro Es mi color favorito Y este es el vestido que más me gusta Y bueno, voy a usar este Bueno, chao Adiós No tenés, mi amor, que comer Ay, gracias, mami, estaba muerta de hambre Estás voraz, ¿eh? Estás como... Mamá, antes te quejabas que no comía Ahora que como, pero de esta gente entiende No, está bien que comas ¿Quién es? No sé ¿Quién es? Luis ¿Te das cuenta de por qué te digo lo que te digo? ¿Qué te me casas? Pasá, Luis, pasá ¿Me podés casar? Permiso Sí, hola, pasá Hola ¿Qué tal, Luis? ¿Por qué no te sentás? Acá ¿Qué tal? Acá Sí, está bien, gracias No, mamá ¿Qué? Cerra la puerta ¿Por qué? Cerra la puerta Terrible, perdón ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Me vas a decir que no te diste cuenta cómo estoy? No, ¿de qué? ¿De qué? De que estoy horrible, hinchada, deprimida Mirá lo que es mi cara, no puedo parar de comer aparte Te juro, no sé qué me pasa Las abuelas dicen que cuando uno está embarazada se come por dos, viste No Y la verdad, no estoy comprobando No es verdad Estoy horrible No, no No, ya sé que no se come por dos No es una excusa nada más No, no, lo que quiero decir es que no estás fea Al contrario Estás mucho más linda No Mucho Ah, mirá Esperá Tengo algo para vos Tomá Ay Gracias Qué linda Es preciosa Pero no me tendrás que haber comprado nada ¿Por qué te pusiste en gastos? No, no lo gasté Yo lo hice ¿En serio? ¿Cómo vos? Es que en los últimos años Me pagué los estudios Haciendo, vendiendo Artesanías en la costa Ah, no, no te puedo creer Trabajabas y a la vez estabas de vacaciones en la playa Buenísimo las dos Sí, estaba bueno Me voy a dejar puesta ¿Y vos en Buenos Aires tenés novia? Pero voy a... Callate porque... Porque callate, por favor ¿Qué pasa? Porque está el viajante ¿Viste? El viajante viajó todo el día Y ahora está durmiendo Callate Silencio Una pregunta, Esther ¿Habló con Belén? Hablé Hablé con ella ¿Y qué le dijo? Está aflojando Está aflojando Pero, a ver Despacito, nene Andá despacito Sí Porque ella puso condiciones ¿Cómo que puso condiciones? Puso condiciones Primero, tenés que volver arrepentido Está bien Y con trabajo Básicamente, Juan Con trabajo ¿Me entendés? Sí, sí, no hay ningún problema Voy a volver arrepentido Yo soy capaz de ir caminando hasta Luján Para estar con Belén ¿Eh? Que ella tranquila Que ella tranquila Que ella tranquila ¿Y el trabajo qué? A ver El trabajo ya lo tengo resuelto Ya conseguí Ay, qué bueno, Juan Qué buena noticia me das ¿Qué conseguiste? Voy a trabajar con Lautaro ¿Cómo con Lautaro? Con Lautaro vas a trabajar Sí, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Lautaro? Sí Pero no se está aflojando Es porque ya consigo trabajo Que ya me ponen peros Es trabajo al fin ¿Qué estamos hablando con Lautaro? Pero sí, es trabajo Me dio trabajo ¿Cuál es el problema? Bueno, está bien Sí, hay problema Pero está bien ¿Por qué? A ver ¿A dónde vas? A ver, a Belén Así vas a ir ¿Cómo así? Con esa facha, Juan Mirá cómo tenés el pelo Que es estopa pura Por favor Haceme caso Anda a tu casa Bañá Te afeitá Te ponete otra camisa Otra pantana Cambia la forma ¿Me entiendes? Cambia Tienes razón Tengo que cambiar por fuera Y también por dentro Con el trabajo Con la cosa Me voy a poner un pulo versito Tienes razón Tienes razón Pero ¿cuánto vengo? Más o menos Volvé En una hora volvé ¿Una hora? Una hora, sí Yo la convenzo a Belén De que la aflojo ¿Me entiendes? Bueno, bueno Bueno, chau En una hora Confío en usted Es un ángel Usted es un ángel Sí, chau, chau Se va a encantar Se va a encantar Me dice, en serio Todavía no puedo creer Que no lo conozcas Sí, tengo que retar a mi tío La verdad Sí Perdón, perdón ¿Qué pasa? ¿A dónde van ustedes dos? Al lago, ¿por qué? ¿Al lago? Sí, ¿qué? ¿Por qué? No, no pueden ir ¿Por qué no puedo ir al lago? Porque no pueden ir ¿Pero por qué? Ay, porque me siento mal Me parece Mamá, mamá Mamá, no te creo Y yo me siento mal De estar encerrada Todo el tiempo acá Así que me voy ¿Me voy? ¿Vamos? Bueno, vamos Dale, ¿cuándo? ¡Belen, chumiano! Mucho, mucho, mucho Chau Hola, Gregorio Tengo novedades para usted Confirme que es María Tiene la cicatriz en la espalda Como me dijo Bueno Entonces No hago nada más Eh Usted habla con Lautaro Perfecto Gracias ¿Qué haces acá? Vine a buscar unas cosas Para Luli Para la escuela La próxima vez Llámame Y te mando lo que necesite Bueno, está bien No te quise molestar Era urgente Anda, no tenés nada Que hacer Hola Gregorio Ajá ¿Cómo Dejar a cargo Elena del negocio? ¿Por qué? Pero yo puedo comprar Los campos de Mamonde Sacar del medio Elena Bueno, una vez que compre Esos campos, sí Se equivoca Nada Me va a gustar más Que borrar a Elena Del mapa Permiso Permiso, puedo verlo Te estoy pidiendo Por favor Andate Dejarlo descansar Andate, por favor Quiero estar con él Deja de pasar ¿Cómo estás? ¿Esto fue idea tuya, Joaquín? Confía en mí No No, no quiero No puedo No, 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 señor Franco, perdón Anda fuera Morena Espérame fuera Yo ya salgo Vamos a hablar ¿Que te volvés a ir? Sí Sí, sí Le vine a dar un beso a Valen Antes de dormir Y a ver a Cata Que no llego con el Caterin de mañana Te juro que no llego Pero vos no estás así por el trabajo No Ah, por Pedro Sí ¿Qué pasó? Hace un rato largo lo llamó Juan Que hubo un incendio en el campo de Joaquín Bueno, pero eso es normal acá Y Pedro es muy responsable Se va a quedar hasta el final Sí, pero no se escuchó Ni una sirena de bomberos ¿Qué tipo de incendio es ese? Es raro Ah, bueno Pero eso puede ser una exageración de Juan ¿Vos viste lo que es mi hijo de exagerado? Puede ser Igual estoy preocupada Bueno, entonces ¿Por qué no lo llamás? Es que lo estoy llamando Lo estoy llamando Pero no matiendo el teléfono Contestador todo el tiempo Como se me metió en la cabeza De tener el casamiento de Verónica ¿Vos viste cómo es Pedro? Que no consiga Bueno, escúchame No te hagas problema Quedate tranquila Yo ahora le acuesto a la nena Y después lo llamo a Juan Para ver qué es lo que pasó Claro, por favor Claro Pedro, mi amor Por favor, ¿me podés llamar? Que estoy preocupada Por favor, te pido un beso No sé, Aurelio Pobrecita Verónica No sabés la lástima Que me daba ahí Preguntando por él Por el señor Augusto Diciendo, ¿por qué no viene? ¿Y qué pasa? Y que si yo no le podía decir la verdad Y la... Hubo un momento Que casi le digo Mira, está muerto Bien muerto Y corriente todo Mira Por favor Pero nosotros no podemos hacer nada Ya sé Si no voy a terminar Como el doctor Bamonte Pobre O con un tiro en la cabeza Peor, mira Don Abrilio Don Abrilio Qué suerte que lo encuentro Qué suerte que lo encuentro Tengo todos Los dos brazos Tengo los dos ojos Tranquilo, tranquilo La dos narices Tranquilizarte ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Me tranquilizo Lo que pasa es que yo estaba en el galpón Donde está Pedrito ahí Encerradito Y de repente vinieron unos hombres Y empezaron a los tiros contra mí Ay, no, no, no Yo no quiero escuchar más nada Acá cuanto más sabés, peor es ¿Qué le pasa a eso? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Siéntate, siéntate acá Serenate Si, sereno Tranquilo Sí Ya sé lo que vamos a hacer Sí No puedo más, Joaquín Si te llega a pasar algo por mi culpa No lo resistiría Estoy bien Perdóname Perdóname No tengo nada que perdonarte Entonces soy yo la que no me perdono a mí misma ¿Cómo te pude hacer esto? Yo te pedí que le hicieras, María Vos tenías Vos tenías razón Ahora te van a dejar en paz, María Estás fuera de peligro Ya no hay vuelta atrás, mi amor No hay vuelta atrás ¿Qué hace Elena acá? Vino a ver a Joaquín ¿Pero no le disparó a ella? Si sabés todo, ¿para qué preguntás? ¿Qué te pasa? Nada, nada Estoy un poco preocupado Y nervioso por Joaquín Y estoy harto de Lautaro Estoy harto de Elena De este pueblo No sé, hasta que esto no termine No vamos a estar nunca tranquilos Y no Y nosotros nos tenemos que cuidar Porque Lautaro no terminó con nosotros Con vos Bueno, pero ahora está entretenido Con el casamiento Sí Sí, por eso saliste a pasear, ¿no? ¿Por dónde anduviste? Me estoy ocupando de Luli ¿Saliste con Luli? No, no salí con Luli Le fui a comprar unos libros Y fui a la estancia a buscar unas cosas Que necesitaba para la escuela ¿No tenés nada que contarme? No Que cuando fui a la estancia Me encontré con Lautaro Pero me dijo Morena, basta Basta Te vi ¿Qué viste? Te vi subiendo a un auto Que no sé de quién es Un auto azul ¿Qué me estás ocultando? ¡Girola! 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 ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? ¿Y los tiros o qué fueron? No importa Vámonos Porque nos van a dejar Como un colador ¡Vámonos! ¡Pártalo, guardia, afuera! ¡Pará! No, Aurelio se está dando comidita Así que lo estoy distrayendo Vamos, vamos Estela, hace más de una hora Que estoy acá ¿Dónde está? ¿Usted le avisó que iba a venir o no? No, no le avisé ¿Cómo? Es que no quería estropearle la sorpresa ¿Me entendés? Quería que ella vuelva y se impacte A ver ¿Dónde está? Se fue ¿Vos viste cómo dice? ¿A dónde? A tomar aire puro Dijo que no aguantaba más Estar encerrada ¿Por qué no te vas? ¡No! Andate, yo te aviso Te llamo Apenas venga A ver, por favor Yo de acá no me muevo Yo de acá no me muevo Hasta que venga Belén Bueno, está bien Entonces, sentate Y te preparo un mate Yo me voy a sentar No, 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 no Traigo eso, traigo un mate Yo no me voy a sentar Me voy a quedar acá Espera, ¿no? ¿No puede ser? ¿Cómo no va a venir acá esta chica? Yo sabía que te iba a matar al lado ¿Viste qué lindo? Está buenísimo Juan, no, no No sabía que estabas acá No Se... Se divirtieron, ¿no? ¿Y? ¿Todavía no te fuiste? No, quería saber ¿Hablaste con Juan? Sí, me comuniqué Pero no me dejó hablar Se puso a hablar de Belén De Belén, de Belén Y no andaba Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos viene? No nos van a... Bueno, bueno, tranquilízate Mirá cómo llena la nena Atendé, atendé ¿Qué se saca? Muy tarde Sí, bueno Pero un café no se le niega A un buen vecino Sí, se le niega Porque estoy retrasada Con el catering de tu casamiento Y aparte no me siento bien Por favor Quiero pasar mi última noche De hombre solo Con una mujer especial como vos Das un paso más Y te juro que grito ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a Pedro? Si es necesario, sí ¡Cóllate! Vamos a Julia Sos hermosa Y no sabés No sabés cómo esperé este momento Pedro, Pedro Lautaro no está Pero puede volver en cualquier momento Si te encuentra acá Estamos todos comprometidos Tenés que ir ¡Lautaro! Somos mi amor ¡Aurelio! Andate Tenés que ir Vayan ustedes Vayan ustedes Yo me quedo acá cuidándote Porque soy tu ángel Por favor No puedo permitir Que Verónica se case con Lautaro Váyanse Está bien Aurelio, por favor Váyanse Está bien Que sea lo que Dios quiera Por favor Vamos a la cocina Gracias Aurelio ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? No te cases Por favor Por favor No te cases ¡Gracias!